Listo, ahora sí seguimos con toda la follicería de esta campaña TS 2022 Y les voy a mostrar primeramente el programa de ventas Miren esta tienda margarita, miren aquí, esta tienda muy bonita Y aquí dice que nos la podemos ganar al meter un periodo de 1100 pesos o más en campaña TS Aquí está Está muy bonita la verdad, es como más o menos el tamaño de la que nos llegó en campaña 7 Más o menos, veces por venda acumulada Lo siguiente que sale es este flyer con la línea de dos aceites, aquí está Le dicen que esta línea se va a ampliar Y pues el programa de lanzamiento, aquí está, este, por este, vener a las colonias del aero Este juego de, este juego de, este juego de, este juego de panera contadas, aquí está Esos paquetes para el día de, padre miren aquí están Que estos yo ya los pedí, obviamente ya pedí, de esto ya los, ya los estuve, esto ya los estuve agregando Así que van a ver cuando menos uno o dos de estos paquetes en el pedido de la próxima campaña Y voy a bajar mi cámara para mostrar las activas oportunidades de campaña 13 Listo, aquí están las activas oportunidades de campaña número 13, aquí están Aquí están, miren, aquí está todo lo que viene por aquí Lo voy a dejar rápido nada más para que lo vean Y ya si desean algo, un código o algo que necesiten Pues me lo pueden dejar en los comentarios y quitar algo de este folleto Pero acuérdense que este folleto no cuenta nada para venta Ni para premios, de aquí nada es comisionable El precio que ven aquí es lo que pagan Ay, miren este perfumito, miren A mí siempre encantó este perfume Este el Storm y el Attraction Yo creo que sí pediré de estos dos más Porque la verdad que sí me encantó Son los que pedí, se acuerdan que los pedí en campaña 7 en las alternativas Igual Y por eso yo creo que sí voy a pedir dos más porque sí me encantó la verdad Muy buenos estos dos fragancias Y duran bastante Y pues hasta aquí finalizamos ya lo que es toda la folletería para la campaña 13 Y nos vemos en el siguiente video que es mostrándoles todo lo que es el catálogo de la campaña Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video Bye